Soy el Ibarito que un día me ausenté Soy el Ibarito que un día me ausenté Me solicitaron y yo regresé Soy el Ibarito que un día me ausenté Soy el Ibarito que un día me ausenté Me solicitaron y yo regresé Soy el Ibarito que un día me ausenté En mi despedida de pena lloré En mi despedida de pena lloré Soy el Ibarito que un día me ausenté Me solicitaron y yo regresé Soy el Ibarito que un día me ausenté Soy el Ibarito que un día me ausenté Me solicitaron y yo regresé Todo el que creía que me había acabado Todo el que creía que me había acabado Yo estoy en mi despedida de pena lloré Yo estoy en mi despedida de pena lloré Le dijo Epifanio a su amiga Aurora, le dijo Epifanio a su amiga Aurora, este en vez de cráneo tiene una computadora, este en vez de cráneo tiene una computadora. Soy de mi marito que un día no senté, soy de mi marito que un día no senté, me he solicitado mi suerte, me he solicitado mi suerte. Un hombre que ha estado loco en ocasiones, un hombre que ha estado loco en ocasiones, hoy ha regresado a romper mis corazones, hoy ha regresado a romper mis corazones. Soy de mi marito que un día no senté, me he solicitado mi suerte, me he solicitado mi suerte. ¡Gracias!